Conversamos con un vecino del barrio de Bellas Artes, para decirlo de alguna manera que la gente entienda, de 8 y 61, y esa diagonal es 78, Marcos, y diagonal 78, respecto a los inconvenientes que tienen algunos vecinos y las quejas del barrio Pura Vida. Este vecino nos hacía saber las complicaciones, hablaba de falta de habilitación, de venta de alcohol a menores, que usurpaban la vereda para hacer fiestas, que tomaban, hacía mucho ruido, y que era prácticamente muy difícil conciliar el sueño y dormir, que había varias denuncias, que había sido clausurado el bar. Le agradecemos a Diego Cabana, que es el dueño del bar Pura Vida, que acepte conversar con nosotros. Diego Gustavo Sacanino te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contame cómo es la situación allí, después de lo que nosotros tenemos, por lo menos la campana de este vecino, creo que era Viñal el apellido, bueno, que hizo una serie de denuncias, que clausuraron el bar Pura Vida, del cual vos sos el dueño, y bueno, la queja de personas y también de otras personas que se han presentado allí para que el bar fuera abierto nuevamente, ¿no? Hay como una pelea en el barrio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a hablar directamente de lo que es la parte técnica y la parte legal. O sea, lo que ofine el vecino, o sea, están todos sus derechos, ¿no es cierto? Yo voy a hablar de lo que sucedió el día domingo, o sea, madrugada del lunes, a las dos de la mañana, nos clausuró control urbano. La clausura es por no contar con el REBA, que es un impuesto provincial, que lo otorga la municipalidad, o sea que nosotros le hemos pedido en varias oportunidades, no se ha sido entregado entre los últimos meses de la gestión que se fue con la gestión actual. Y por tener cuatro mesas y no haber pagado el canon de habilitación de cuatro mesas en la vereda. Nosotros en ningún momento nos clausuran, el acta está publicado en nuestro Facebook, la pueden ver todo el mundo, en ningún momento nos clausuran por ruidos molestos, no nos clausuran porque tenemos todas las habilitaciones, tenemos matafuegos, todo eso. Si no, constaría en el acta, ¿no? Sí, seguramente. Yo no vi el acta, no sé a qué se refiere yo. Puede ver si puede entrar el Facebook de Pura Vida, que ahí está el acta y están todas las fotos de todas las habilitaciones que tenemos. Está bien, yo me quedo en su momento con lo que dijo el vecino Viñales, por eso te llamábamos a vos ahora, para tener esta posibilidad de escuchar otra campana, porque hablaba de algo que viene de hace muchísimo tiempo, hacía mención de ocho o diez años que están luchando con ruidos molestos. Ocho años, bueno, ocho años, que ellos están luchando y que no era la primera vez que iban a control urbano, que en su momento también llamaron al 911 y a la policía, no sé qué pasó en la plazoleta esa que está ahí frente a Bellas Artes. Bueno, cuestiones que no le daban la tranquilidad que ellos querían en el barrio para poder dormir, dice que había insultos, que tiraban piedras. Lo que implica lo que es la plazoleta de la noche de los lápices, no es algo que nos corresponde a nosotros, le corresponde al Estado y a la policía. Los desmanes que hay en la plazoleta de la noche de los lápices no ocurren solamente los días que abrimos nosotros, ocurren prácticamente todos los días. Así que eso, creo que el barrio en eso no ha aportado nunca al caos que a veces se genera en esa plazoleta. Diego, hablaba también de alguna prepotencia cuando ellos pedían que silencio, preguntaban a ver qué pasaba, por qué tanto ruido, de quienes concurrían al barque, les contestaban con insultos y algunas cuestiones que consideraban fuera de lugar. Y bueno, pero eso es una cuestión de uno dice y el otro dice, yo eso hasta que no tenga una prueba o algo que realmente él pueda justificar que eso ha sucedido en la palabra de él con la palabra de nosotros. O sea que no tiene sentido entrar en un debate casi de programa de farándula, ¿no? Porque no tener pruebas a veces no tiene sentido hablar de esos temas. Sí, pero aparte a mí me parece también algo sin sentido que no pueda haber un bar abierto y que el vecino no pueda tener tranquilidad porque está ese bar ahí. Y me parece que las dos cosas pueden conjugar en el mismo tiempo. Yo lo dije al principio de la entrevista que a mí me parece bárbaro que la posición del vecino es la posición del vecino. O sea, yo en eso no le puedo decir o no, usted no puede opinar. O sea, puede decir lo que quiere y tiene las herramientas, o sea, puede hacer las denuncias que tiene que hacer. Yo hablo en la situación que estamos nosotros. Nosotros tenemos todo legal. O sea, que lo que está diciendo ese vecino es mentira. Eso sí, porque yo tengo pruebas, ¿entendés?, para mostrar. Y el vecino puede decir lo que tiene, pero nunca mostró una prueba que hay. Nosotros no tenemos habilitación. Porque es fácil hablar, pero hay que hablar con pruebas. Porque me parece que si no, a eso yo me refería, de que entramos en un juego en el que uno dice, que el otro dice, y no tiene sentido para la audiencia, un poco. Porque al final, ¿qué le estamos informando a la audiencia? El pensamiento de uno y el pensamiento del otro. Sí, pero no tiene nada que ver, porque mi pensamiento es que yo hago todas las cosas bien, ¿entendés?, pero no alcanza con el pensamiento. Yo te muestro las pruebas, o sea, no alcanza con el pensamiento. Sí, alcanza con la idea que nosotros propusimos ayer a los vecinos autoconvocados, que no sé si este vecino participará de eso, que fue con la señora María Laura Urcola, que nos comunicamos, o se comunicó gente del bar, y ella, propusimos tener una reunión, y bueno, aceptó. Eso me parece que es un punto donde nosotros ahí, concreto, ¿no?, donde pueden ir los medios, si quieren, a ver cuál es la charla y eso. Sí, me parece barba. Eso me parece más, o sea, más relevante, ¿no? Sí, no, no, yo creo que, más allá de ser relevante, me parece más coherente, ¿no? Claro, claro, incluso, mirá, te digo una cosa, nosotros ayer estuvimos reunidos con el director de control urbano, de gracia, él nos explica que hace 45 días se reunió con los vecinos, no solamente de muchas partes, eran de todas las zonas conflictivas, ¿no es cierto? Y nos dice, entonces yo le pregunto, le digo, ¿no hubiese estado bueno llamarnos a los lugares que supuestamente somos los conflictivos y hacernos, hacer una reunión en general con todos, la comuna como, o sea, como ente mediador, como ente de regulación, y las dos partes interesadas en el tema, ¿o no? Sí. Pero bueno, no sucedió eso. Nosotros lo logramos esta mañana, o anoche, no creo, contactarnos con uno de los vecinos, no sé si particularmente es de la zona de Bellas Artes, sí sé que está manejando el grupo vecinos autoconvocados por la problemática de la nocturnidad. Y bueno, después de una charla que estuvo con gente del lugar, accedió en unos días a tener una reunión que nos van a programar y nos van a invitar. Y ahí nosotros vamos a llevar nuestros papeles, ellos van a llevar sus pruebas, sus mediciones supuestamente que tienen, o sus ideas, porque tienen una idea de proponerle a la comuna de generar una zona para lugares donde haya bandas en vivo. Eso me parece totalmente positivo y en eso re feliz de poder tener diálogo y poder ver cuál es la realidad que ellos plantean. Diego, más allá de esta posibilidad que me parece muy coherente de personas inteligentes, que cada uno trata de llevar agua para su propio molino, pero sin que el otro se quede sin agua para beber. ¿Se puede entender la queja del vecino por las bandas en vivo, por los ruidos que no puedan dormir? ¿Vos podés determinar que eso puede ser cierto, que algún vecino le moleste, que haya ruido a altas horas de la noche cuando él quiere descansar? ¿O desde ese bar no se escucha absolutamente nada, es todo normal y no hay esa posibilidad para posibilitar esa queja del vecino? Mirá, yo te digo sinceramente, solo que lo que la gente pueda llegar a hacer afuera del lugar, nosotros tenemos un ingeniero, cuando habilitás el lugar te piden que un ingeniero haga las pruebas, nosotros hicimos toda la acústica que también, porque las puertas nuevas de emergencia lo pidió bombero, nosotros tenemos la habitación de espectáculo de bombero, todas las medidas de seguridad en regla. Yo, o sea, lo que el vecino a veces puede decir por eso mismo, hay que escultarse y decir, bueno, esto molesta realmente. Yo, sinceramente, ¿qué quiere que diga? Sí, que a veces molesta un bar al lado, y sí, debe ser molesto, ¿no? Bueno, eso es, o sea, hay que buscar el punto de que no sea molesto, o si la molestia es ya por cualquier cosa también o no. Es una zona muy especial, una zona muy especial, porque es la zona de Bellas Artes, la platoneta Noche de los Ápiles, no solamente somos nosotros los que hacemos recitales, hay recitales siempre desde la facultad, desde el bachillerato, de cine, es una zona muy especial. Sí, se puede entender que no es una, Diego, que no es una zona tranquila para aquel que quiere estar en su casa para descansar, para estudiar o para lo que sea, no es la mejor zona para elegir, para ir a vivir, ¿no? No, no, sí, obvio, también con esa explicación hay gente que capaz que estoy en la casa hace un montón de tiempo, es entendible todas las partes. Lo que sí, a mí me parece que lo que está bueno es tener pruebas, porque si no, viste, lo mismo que decía al principio. Porque hablar por hablar no tiene sentido, ¿no? Me parece, Barro, si hay papeles de por medio, a veces sobran las palabras, ¿no? Me parece que se muestran los papeles, cada uno se hace cargo de lo que se tiene que hacer, pero siempre pensando en arribar a una solución. Porque, en definitiva, acá no es ver quién gana la pelea, no. Que cada uno pueda conciliar el sueño, que cada uno pueda tener el bar y que los que quieran ir a ese bar porque les gusta ese tipo de bar o ese tipo de música, lo puedan hacer sin molestar absolutamente nada. Por eso, yo veo positivo esta reunión de los vecinos, que sea pública, para que aquel que quiere interiorizarse, a lo mejor puede ayudar y dar una mano, también lo pueda hacer. ¿Esto cuándo vos decís que se va a realizar? Bueno, nosotros, los chicos que se comunicaron, nos dijeron que la reunión quedó, o sea, el día, el horario y todo eso, quedó a cargo de la... ¿Control Urbano? No, 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 nosotros no hablamos con Control Urbano de esta reunión, lo hicimos solamente por nuestras ganas de tratar de comunicarnos con esta gente. Ah, ustedes hablaron con los autoconvocados. Con María Laura Urcola, que fue una de las personas que está en vecinos autoconvocados, que nos dijo... Estaba dispuesta a tener una canta y... Eso te iba a preguntar, ¿cómo tomó este llamado la vecina? Lo que nos dijeron los chicos es que si nosotros teníamos cosas para mostrar y que queríamos tener una charla, ellas iban a tener una charla con nosotros. Me parece perfecto. Nada más, no hubo ninguna otra cuestión. Diego, ¿esta es la primera vez que le clausuran el bar Pura Vida? No, tuvimos hace cuatro años una clausura similar, así, de arrebata. Claro, porque la clausura que nosotros tenemos es una clausura programada, porque ya venía la policía a desalojar, porque fue con tres móviles, con policía a desalojar y buscando cualquier cosa para clausurar. O sea, desde revisar hasta los baños, a ver si no habían tirado la cadena. Pero seguramente, Diego, ¿habría existido una denuncia de por medio o vos pensás en otra cosa? No, no, yo no pienso en nada, no, obvio. Yo no puedo pensar que de una cuestión técnica se transforme en otra cosa, ¿no? O sea, porque, aparte, no consta en el acta que haya sido, que figure, o sea, eso, otra cosa. O sea, nosotros creemos que no. O sea, y ayer hablamos con Roberto Vigraci, y me dijo que él siempre va a tratar de colaborar hacia las dos partes. Si hay denuncia de vecinos, también debe responder a las denuncias de vecinos, me parece correcto. Claro, entender lo que dice el vecino, que se queja, y entender a la persona con la cual se están quejando, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, Diego, me parece importante, porque acá lo fundamental es que se pueda llegar a un acuerdo, acuerdo, acá no hay ni amigo ni enemigo, no hay ni un bar y los vecinos, una cosa o la otra. Creo que todo tiene que convivir, que si se puede llegar a conversar, siempre se va a llegar a un acuerdo, y si las dos partes quedan conformes, me parece que eso es fundamental, ¿no? El diálogo sirve para solucionar muchos problemas que a veces, si no se llega a hablar, se complican, con algún gesto, con alguna actitud, que si vos te pones a pensar, no conduce absolutamente a nada. Al contrario, genera más disturbios, más rencores, más bronca, cuando la intención es que todo... La gente, o un vecino puede decir, sí, me han insultado o algo, pero ¿quién lo insultó? Puntualmente tiene que decir con un nombre y apellido si alguien lo insultó, porque es gente y transita todo el tiempo, cualquiera puede decirle cualquier cosa, y ya somos nosotros, no, no es así. O por eso mismo, yo decía que es mejor que yo hablo con la verdad y siempre con prueba, y si tengo que admitir un error, no tengo ningún tipo de problema, lo admito porque somos seres humanos y cometemos errores. En estas cuestiones, nosotros nunca, yo por lo menos nunca he discutido con un vecino, al contrario, y tengo muchos vecinos que son amigos, de años, tengo muy buena relación y bueno, por eso mismo digo. Me parece barba también que ustedes nos hayan llamado y nos den la oportunidad a nosotros de mostrar a la audiencia nuestra posición y bueno, en qué situación nos encontramos. No, ¿sabés qué pasa? Porque acá parece que si vas a hablar con uno y no hablas con el otro, hay una intencionalidad y no es así, siempre el pensar mal hace mal, me parece que lo concreto es llegar a un acuerdo porque acá no está en la cuestión de respaldar a uno, respaldar al otro y que esto persista en el tiempo y no se vea beneficiado nadie y se vean perjudicados todos, porque el caso de ustedes, el caso de los vecinos, me parece de la gente que va al bar también. Bueno, lo importante es esto que vos estás diciendo, esta conversación que ha surgido a través de una iniciativa de ustedes, de alguien del bar, como decís vos, con una de las vecinas autoconvocadas y que abre la puerta para una reunión para tratar de, a través de control urbano, encontrarle después una solución a esto, un lugar donde pueda haber bares donde toquen bandas en vivo y la gente del barrio pueda estar tranquila o bueno, vaya uno a saber cuál puede ser la salida de esto, Diego. Sí, ni hablar, lo que sí nosotros mantenemos una posición firme de que esto, es que la clausura está mal hecha, de que nosotros siempre hemos tenido todo en regla, eso sí lo mantenemos, en eso no vamos a dar un paso atrás porque, o sea, esas son las cuestiones que nosotros hacen para defenderlo, ¿no? Porque si no, ya después entra en otro plano, que nosotros no queremos entrar en el plano de la farándula, uno dijo esto, el otro lo dijo el otro. Nosotros vamos puntualmente a defender con todos los papeles y las pruebas que el lugar está en condiciones. Diego, vos decías que esto está mal clausurado, pero vos decís que está mal clausurado por lo que dicen los vecinos, pero el papel de la clausura, que decía que a ustedes no sé qué le faltaba, algo que no le había traído la municipalidad, que se lo tenían que dar, o que ustedes... No, no, yo lo que digo es que la... O sea, la clausura fue por lo que vos decís, entonces está bien. El acta está mal desarrollado también, no tiene hora, es un acta que no se entiende ni lo que pusieron los inspectores, es un acta, se llevaron el libro de actas nuestros también, que lo ponen a un costado de la faja, o sea, igual eso lo va a determinar el juez también, porque ya nosotros fuimos a hacer descargo de todo esto si lo presentamos al juez, y bueno, lo de la infracción que nosotros tenemos sobre la venta de bebida alcohólica, eso yo no lo disfrutí en ningún momento, es correcto eso, pero lo que yo te estoy diciendo es cómo, por ejemplo, nosotros recibimos desalojo ahora, ¿entendés? De la gente que había, había 20 personas, 30 personas. En otras cuestiones, y muchas más graves, el control urbano no ha desalojado, no. Entonces a la gente. Y un pequeño lugar con 30 personas fue desalojado, ¿entendés? Porque no es que no se cumplieron las medidas de seguridad, no está pago un canon que es un impuesto de reclamación de la provincia de Buenos Aires, que tiene un valor de mil pesos anuales. Ni siquiera no llega a 100 pesos por fin de semana, o sea que creo que no es por no querer pagar mil pesos anuales, ¿o no? No, Diego, ¿eso consta en el acta? ¿El acta de clausura que tienen ustedes? ¿Consta que por eso, porque le falta ese canon que no pagaron? Sí, por el REBA, sí. O sea que el acta está bien hecha, vos decías que el acta estaba mal hecha, ahí no dice que es por venta de alcohol, por ruido molesto, ¿no dice eso en el acta? No, 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 no. El acta dice eso, lo que nosotros decimos, que por ejemplo dice clausura preventiva, pero bueno, la clausura preventiva, el tema del desalojo, nosotros no sabíamos que había clausuras, pero no del desalojo, viste, que vos vas después presentar las pruebas y ahí sí va la clausura, o sea, me entendés lo que me refiero. Sí, o sea que no te clausura en el momento, no te cierra en el momento. No, claro, no te hicieron en el momento, porque eso lo determina el juez, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, ahora nosotros hicimos el descargo y el juez dice, bueno, emite la multa y levanta la... O sea, hasta que el juez no se estiga, nosotros tenemos que estar esperando eso, la preventiva. ¿Hay una denuncia penal por esto o es un tipo de contravención que lo han hecho en la municipalidad? No, no, eso no lo sé. Sé que, por ejemplo, que en el Redua no tiene jurisdicción la municipalidad. Ajá, entraría a la provincia. O sea, el juez de falta. Claro, entraría a la provincia. Eso se deriva a provincia. A provincia, está bien. Claro, nosotros lo único que tenemos que estar esperando el juez es por las cuatro mesas arriba, las cuatro mesas afuera. El Redua se deriva a provincia. Ajá. O sea, cuando nos llamen nos van a citar para eso, para hacer nuestro descargo. Bueno. O sea, en lo que es la jurisdicción provincia. Bueno, lo importante es que puedan llegar a un acuerdo, Diego. Sí, está bien. Me parece que es lo fundamental. Bueno, espero que haya servido la charla. Sí, es de gente grande, de gente seria y de gente inteligente, creo yo, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a vivir de la mejor manera, a trabajar de lo que ha elegido, a descansar cuando quiere descansar. Y acá no hay enemigos, ¿no? Porque si no, parece que el que pasa por la vereda de Tucásur es un enemigo y desde la casa, el que está en el bar también es un enemigo. Y hasta que un día pasa cualquier cosa y lo tenemos que lamentar y no tiene ningún sentido. Si vos te pones a analizar friamente, me parece que pasa a ser una estupidez. Entonces, es importante y es inteligente. En un instante se está discutiendo las medidas de seguridad. Sí. Porque, o sea, cualquier persona que discuta las medidas de seguridad está mintiendo. O sea, o está mal informado. No se está discutiendo, se está discutiendo. Bueno, vas allá de las denuncias de un vecino por Rubio Molesto. Eso es otra cuestión. Lo que te estoy diciendo. Nosotros no fuimos clausurados por no contar con las medidas de seguridad. Solamente fuimos clausurados por no tener el pago de un impuesto de recaudación de la provincia de Buenos Aires que lo emite la Municipalidad de La Plata. Que eso quede bien claro. ¿Ya lo pagaron eso ustedes o no? No, porque no los han emitido todavía el comprobante de pago. El tique, sí, no sé cómo se llama. El comprobante de pago. Sí, sí, es un cartón. O sea, el tique y después te dan el cartón. Sí, lo tenés que pegar. Porque hay una nueva ordenanza de la 1799 donde implica que los lugares tienen que poner cámaras, tienen que poner detectores de metales. Bueno, todas esas cosas las fuimos complementando y las fuimos llevando. Y todavía no nos han entregado nada. La última, Diego. A propósito de lo que decías, la posibilidad de un lugar donde puedan converger bares que tienen orquestas en vivo. ¿Se ha visto la posibilidad de algún lugar determinado? Porque aparentemente, por lo que vos decías, la idea no parecía mala. ¿Esto te llevó a tratar de encontrar algún lugar donde se pueda dar? Yo, los chicos habían hablado que la gente de los vecinos autoconvocados, por la problemática de la nocturnidad, habían planteado una idea y creo que también tenían una comunicación o un contacto o alguien que los estaba ayudando en lo que es planeamiento. O sea, nosotros preferíamos esperar qué nos dicen, ¿viste? Por ahí capaz que ya tenían una zona o pensaron en alguna zona. Claro, porque hay una zona, la zona de Barimperio 17 y 71. Es una zona donde hay muchos boliches de hace muchísimo tiempo y la gente ahí no se ha quejado. Eso viene funcionando de hace no sé cuántos años. Sí, 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 pero bueno, pero no es una zona de boliches, no está determinada como una zona de lugar. O sea, que se haya hecho una zona, pero en la ciudad de La Plata no hay una zona que, como no sé, Mar de Plata, ponele. Ah, sí, como Constitución y esa cosa. Claro, que está estipulado que ahí tenés que ponerlo. O sea, también hay un montón de cosas de planeamiento. Nosotros para estar a la espalda de una avenida, la 60, podemos funcionar, ¿viste?, con manifestaciones artísticas. Eso, ¿viste?, es muy técnico, es muy técnico y por ahí, ¿viste?, lleva mucho tiempo, muchas partes, quizás profesionales que estén más en el tema, ¿no? Sí, sí, no, no, para que lo expliquen porque uno lo dice así y no entiende el por qué, ¿no?, tiene que estar de pátano. Porque hay un código de ordenamiento, hay un código de ordenamiento de la ciudad. Entonces, bueno, ese quizás es un debate que también se dará en el Consejo, en los lugares que corresponda, ¿no? Me parece perfecto. Diego, te agradecemos este contacto y esperemos que todo se solucione y que reine la paz, la camaradería, y que todo el mundo pueda disfrutar lo que quiere disfrutar, transitar por donde pueda, que quiera transitar y dormir cuando quiera dormir. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido la entrevista. Sí, creo que sí, fue muy maduro y muy inteligente. Diego, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande y, bueno, saludo a la audiencia.